Calla, calla, que nos volcamos, no me jodas Nos volcamos en el ataque de tal manera que a tope Nos volcamos, te lo digo totalmente en serio, nos volcamos Lo recibe Pro Bangura, coño, sube la banda Corner, corner, vamos, esta es la última que tenemos Es la última O sea, si pasamos en copas, es decir, aquí No puede ser, tío, no lo merecemos Joder, chaval, que putada más grande Hemos jugado, pero mejor que ellos, eh Un aplauso a mi equipo, que lo ha hecho con dos Pero más o menos bien a esta categoría, no, chaval Está bastante bien, señores Yo no, me toca la polla haber empatado, eliminado Así que solo nos queda la liga Muy buenas a todos, que hay que hablar Nos encontramos en el Coliseum Alfonso Pérez Y bueno, estamos aquí en el derbi madrileño Y bueno, después de unos cuantos empates Aunque estaréis viendo un partido que seguro que han pasado unos cuantos ya Nos conseguimos pasar del empate Y es algo que me preocupa bastante Así que he decidido hacer cambios en la alineación Bueno, cambios, he decidido hacer Por decirlo mejor, no sé Que no sé cómo explicarlo He decidido hacer como unos cambios tácticos Que ayuden al equipo, pues ya que sea, a mejorar el juego y todo eso Porque ni teníamos intensidad ni nada de eso Así que yo creo que esto ha sido cambiar mucho la táctica Ahora es un equipo que presione mucho la salida del balón del equipo contrario Y bueno, espero que esas cosas funcionen Y que se noten en este partido que va a ser clave contra el Getafe Club de Fútbol En el Coliseum Alfonso Pérez Y bueno, estamos bajando los miembros de socios Hemos bajado a un socio Aunque sea uno, hemos bajado Entonces quiere decir que el juego no está gustando nada Y eso a mí me está preocupando Porque eso sí Al final de la temporada siempre El consejo del equipo Elige Hace una reunión y elige Si quieren seguir contando contigo o no O te mandan a temas por culo Que también puede ser Pero espero que de momento no pase eso Me haría bastante desilusión Vamos, vamos, vamos Bueno, alimento del Getafe de Espondo Ahí estáis viendo las vistas La alineación Ahí estáis viendo las vistas Aquí hay que tener cuidado con Álvaro y con Pedro León Que yo no me dispare la hostia Y tenemos nuestra alineación de siempre Nuestros queridos compañeros Y bueno, vamos, vamos, chavales Vamos, equipo Vamos, que se puede o no se puede Por supuesto que se puede Coño, que es el Getafe Y bueno, se nota que es un juego Porque coliseo en Alfonso Pérez Hay gente Cosa que no pasa todos los días Porque los precios del Getafe No sé si son los precios Esos que hay pocos socios Pero vamos Yo siempre que veo un partido del Getafe en abierto Ya sea en Canal Plus O donde sea A menos que no juegue contra el Barça O el Atleti O el Madrid No sé yo nada Desde aquella UEFA Que jugó contra el Bayern de Múnich Que pata bondación y la cagó No he visto Mucha gente en el Coliseo en Alfonso Pérez Y madre mía Que casi nos cuelan el primero, ¿vale? Así que dejo de hablar Un poquito Aunque me gusta hablar, ¿eh? Para que sepáis que soy de fútbol Aunque luego me diga No tienes ni puta idea Porque si no habría ganado O no tienes ni puta idea Porque eres tonto No me importa Vale, ese balón que bueno Que bien Que bien pintado Bah, tío, no te vayas ¿Qué pasa? Te da miedo el balón Nunca has visto uno Pégale, Domínguez Madre mía, ¿qué disparo? Madre mía Aquí, aquí Todos los porteros paran Menos el mío Vamos Puedo regalar Que bien hay vez Un palo ¡Dios mío! ¡Muy un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Dios mío! Madre mía Ese balón de Domínguez Atención Madre mía Es que se nota que Bueno, no la ha pegado mal No la ha pegado mal Uy, 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 uy Atención que llega Javi Juego por la banda Llega Leo Balón para Pity 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 que la pone atrás Madre mía Qué peligro Chavai Qué peligro Atención a la contra Que nos da lía No hay que hacer una falta Que bien ahí Este balón Va suya, eh Por cierto Yo creo que va suya ¡Faita! Vale Este juego es de niña Este juego es de niña Tío Porque si vamos Porque te lo digo yo Es de niña Este balón No consigue llegar a su destino Intenta superar la defensa por bajo Bah ¿Gol? Está tocando el pensado, eh Ah, bueno, pues no Sí, pues había 100 golasas Ya había visto el marcador Y digo, pues sigo Vamos, por eso me he quedado callado Porque no sé Me extrañaba que había aflojado un poco El juego ¡Faita! 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 Vamos, si es que No me pites ese Vamos, si es que Apaga y vámonos Qué gentuza, chaval Qué gentuza No sabes cómo me ponen Chavai de verde Bueno, yo advierto Este partido del siguiente es en Madrid Es que en Madrid Como no nos pongamos las pilas Nos dan por culo Te lo digo yo Porque si Te ha quitado los jugadores Son máquinas Imagínate que Cristiano Ronaldo Y María Que pega unos pepinos Que te quedas Pero vamos Cosándolo Así Te quedas ahí Cerreando ¡Al larguero! ¡Otro palo! ¡Qué injusticia, tío! Lo dice hasta Madrid ¡Ni un palo! ¡Un palo! ¡Ha sido un palo! Pégala ¡Madre mía! Así acabamos la primera parte Con dos palos Dos palos Ni uno de dos Sino dos palos Pues claro Como esto es normal Y en nuestros partidos Tenemos mala suelta Hasta que nos dan la hostia Bueno, bueno Que pase tremendo Que pase tremendo Que pase tremendo Como llega ahí Leo Como la pena ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo y golazo! Pero bueno ¿De dónde has salido tú? ¡Un puta paradiso del mundo! ¿De dónde has salido? Tío, me voy a casar contigo Voy a ir al campo del atleti Te voy a coger Y te voy a decir ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Y le enseño un vídeo de YouTube Ahí diciendo ¡Mira, por esto! ¡Te quiero por esto! ¡Por este golazo que acabas de meter! Leo ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Por favor! ¡Eres mi puto Dios! ¡En serio! Me voy a hacer una cuenta de Twitter O de lo que sea por ti Así ¡Eh! ¡Te quiero Leo! Es que me... ¡Cásate conmigo Leo! ¡Cásate conmigo! ¡Por favor! ¡Puto Leo Batistao! ¡Qué bueno eres! ¡Leo! ¡Qué bueno eres! Cuando suba el vídeo a YouTube Y lo comparto en Twitter Voy a mencionar a Leo Batista Y voy a decir ¡Qué bueno eres Leo! ¡Qué bueno eres Leo! Que vas a meter otro gole Que lo estoy viendo Otro pase atrás ¡Puta! ¡Puta! ¡Madre mía! ¡Qué guapa! Es que... Bueno, guapa Guapo Porque es que cuesta creerlo Que es un chico Madre es que tiene que echar una bronca ¡Pum! Lo estoy viendo Lo estoy viendo la bronca Es que he echa Bueno, ahora no nos motivamos Vamos, vamos, vamos Ese fallo, ese fallo La presión, la presión ¿Para qué he puesto presión? Para que presione Que viene ese balón de Pity Vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Joder, Colunga! ¡Finalmente! ¡Fierde el balón Que buena Rubén Vale, pierde tiempo Y ahora sí Pega el pelotazo Y a ver si ganamos ese balón ahí Vangura Intenta dársela de cara A uno Claro que sí Vamos, Vangura Tira pa'lante Tira pa'lante ¡Ah, qué pena, qué pena Que se acabará! Vale, bien Vangura Busca, busca, Vangura Busca Si tú pides el balón Pero no te mueve a Pity ¡Qué mamón! Pide el balón ahí adelante Pero es que no se mueve ¡Jodío! Cabrón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué carnito me ha hecho! ¡Ah, Sergio Escudero! Ese chico estuvo jugando un Stike 04 Jugó en Murcia Y se fue al Stike 04 con Raúl En la época de Raúl En el Stike ¡Hanle ni a qué paradón! Y estuvo jugando con Raúl Y estuvo jugando bastantes partidos No lo hacían a la madre Si la tenais bastante buena Con muy buena habilidad El chico del malo En el caso Y está en esta etapa Aunque podría estar ¡Eh! Aunque podría estar en un equipo Bastante, bastante prestigio Porque tiene muy buenas cualidades Este chaval Atención a la falta de Pity ¡Uh! Moya tembló ¡Y ganamos! Tres puntos que nos llevamos a casa ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así me gustan las cosas Y así Así me gustan Así se gana un partido Bien Leo Batistado Como no Leo Batistado Impresionante Impresionante Nos ponemos los números 15 15 De ese puesto 15 Por debajo de Betis Y por encima del Depor y de Getafe Partido bastante bueno Nos ha venido bastante bien Y a cuatro puntos De la UEFA de Sevilla ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Ah, bueno! El siguiente partido es Valencia Bueno, pues El Madrid Le tendremos al exigente Así que Está a la vuelta La esquina, nene Vale Toma unas botas nuevas Que se las vamos a dar Que se las vamos a dar A un jugador Que sea habilidoso Pero no, no No sé a quién Se las podemos dar Así que Vamos a artículos Tienda equipo Se las podemos dar A Pitty Pero es que Pitty Tiene las Predator Esta Si hacemos una cosa Vamos a quitarle Las Predator A este Las Predator Se las vamos a dar A las Bangura ¿Vale? Porque las Bangura Es rápido Y mira Tienen mucha velocidad Las botas Estas Mira Le sube la velocidad Punta a 87 Así que Le van a venir De puta madre Hay querido Y ya Domingo Pues ya De tal Mira Tiene las Pes Estas Que son Bastante buenas Sí, sí Bueno Tiene una Estas son las botas Que hay Mira Estas botas Son las que tiene Nuestra querida Dominguez Que son súper prestigiosas Y súper buenas Y bueno Ahí está la concentración De los jugadores Antes del partido De Valencia Que nos vamos a vengar Ya lo digo yo Que nos vamos a vengar Y vamos tres partidos Jugando fuera Mira Tenemos Un, dos, tres, cuatro Después de cuatro Bueno Esperate No Después de cuatro empates Por fin hemos ganado Un partido Mira Tenemos Madrid Espanol Barça Zaragoza Tenemos Partidos Súper importantes Pero Súper importantes Que no van a ser Súper importantes El Barça Y en Madrid Hay que dar la campana Señores Sea un partido Que Que nos pueden acercar Arriba Y del Espanol Le tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Partido a partido Como dicen Todo Simeone Partido a partido Poquito a poco Vamos Cargate Chiqui Que pesado Delibasis Está tocado Una semana Bueno Pues Toca La edad Es que Con la Denas Más jodido Un poco La denasión ¿No? Está mudo El motor Es que está muy mal Está mudo El campeón Está muy mal Oh Vamos a tener Que prescindir De Naxe Porque Está bastante Jodido Así que Vamos a cambiar A Twitter La banda derecha Y Jeff Yamaz ¿Cómo está? No Hey Vamos a No Hey Vale Está bien Está bien Está estable Jeff Yamaz Le vamos a cambiar Por Guyver Y vamos a hacer Un cambio No sé si lo hacemos Aquí Que La vangula No lo voy a cambiar Vamos a cambiar A Jeff Yamaz Por Vázquez Y ya está Y vamos a Mestalla Estadio de Valencia Aunque no ha puesto Mestalla Ha puesto Estadio de Valencia En Pro Vale Ha puesto Estadio de Valencia Y la decidiré así Pues así Que queda Mira Estadio Los que viven Los que están ahí En el pico De la grada Que estaba En la esquina De la pantalla Es que Como es que Estadio Es que me daría Un vértigo Mira Estadio Se caen pedazos Es eso Y bueno Venimos al estadio Donde venimos A vengarnos Del puto Valencia Que Valencia Ha sido Nuestros enemigos Porque es el equipo Que nos eliminó De la copa Con lo bien que pintaba La copa encima Que no ha jugado Nada bien Porque no sabe jugar De Valencia Al fútbol No ha sabido jugar Porque ha sido Un equipo No sé Pero no me ha gustado Nunca hay Valencia Ni me va a gustar Ni menos ahora Y por eso Va a meter Petit y gol En esta jugada Pero va a meter Un golazo Vale Pues ya va a ser La siguiente Javi Fuego Que está jugando Contra Que va a ser Su futuro equipo Vale Sale Escoveño Y fuera del juego Aunque no tendría que pintarle Uno sí Vale Vamos a tocar Vamos a buscar Espacios cortos Porque es que Que buena esa Ponla ahí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Que tiene una botana 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 Con un gol Ah no hay No puede fallar eso Que contra el más malo Hay domingue Vamos a cambiar las botanas Es que la ctp Mil de esas Que son más malas Chavales Que me imagino Yo juego con esas Y es que me losiono Me losiono Nada más Saltarme los cordones De los malas que son Joder Que bueno Que bueno Que bien estamos ahí Robando balones Madre mía Es que no No encuentro la posición De tiro Aunque no diga Y seguro que está diciendo En la pantalla Tira 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 Pero es que no No es la manera Así por ejemplo Así Ahí por ejemplo Tiro Casi meto un golazo Casi meto un golazo Por cierto Que bueno Coño Redri Pégala 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 Vale Bien Vale Está bien Está bien Eso si me gustaría Ganar un día Por un partido Por dos goles A uno Yo que sé Montar un partido No quiero que sea tan difícil Madre mía Hay chisocola Que no se ha liado Ese balón Se le va a ir fuera Cagada monumental De Rubén Pero bueno Menos mal Menos mal Venga Lanzala Porque voy Porque es que Madre mía Como sacan los puentes Madre mía 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 Chavall Vaya final Y de primera parte La que manera De complicarse Las cosas Es que nos complicamos Solo No quiero que sea así Vamos Leo Anda Cállate Que bueno Javi Joder dominguez No me falles eso No me falles eso Por tu madre Joder Joder Güerito de dominguez Chicharrito Chicharrito de dominguez madre mía, qué zapatazo a pegar, hijo de puta justo cuando le estaba alcanzando madre mía, te ha pegado un zapatazo que le ha acosado, Diego Alves el que no te quisiste ¡Woo! pero bueno, chavales, mira cómo controla, cómo levanta la cabeza y cómo dice, venga, píllala todavía la está buscando, Diego Alves todavía la está buscando en la red, está dando bolita ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la bolita? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está la bolita? ¿está aquí? no ¡Woo! chavales, era buena era buena la intención, pero no sé tenía que haber metido vale, vale, vale él sí puede salir del portero y cogerla en el área claro que sí, Rubén, claro que sí, chiqui también gritando Yuki, vete ya Yuki, vete ya porque aunque que veáis que el rayo vallecano es malo no es malo porque el rayo vallecano es la polla porque te lo digo yo estáis enfrentando al mejor rayo vallecano de todos los tiempos el más equilibrado, el más potente madre mía, madre mía, cae no, cae no, cae no cae el balón ahí cae el balón ahí cae el balón ahí, cae el balón ahí, vete, cámbiala es que el lateral tiene que subir lobo 5 minutos, fiel árbitro titán y la buena banda intenta superar la defensa por alto va, tenía que haber llegado alguien no puede ser no puede ser me he cargado inmóvil, tío vete a la mierda, me he cargado inmóvil es que no puede ser, tío no puede ser es que no puedes creer no puede ser, no puede ser es que no puede ser más triste es que no puede ser es que es el final, tío no me lo puede creer es que es el final de los cojones mira, mira, me cago en el puto Prevoluto y me cago en Conani y me cago en tu puta madre no puede ser, tío vamos ganando el puto Valencia, macho y nos empatan al último instante por el puto brasileño de los cojones el Jonas que es que encima hay retrasado mental va llamando bobos a besar tonto, que eres tonto tonto, gilipollas como no metas un puto gol en esta jornada te arranco los cojones es que voy a tu casa de Valencia y te arranco los cojones mierda seca eres un mierda seca tú y tu prima y todo lo que te rodea gilipollas que eres más malo que pegar un padre, tío que malo eres es que eres malo es que encima eres malo es que encima no metes un puto gol una tan palo en tu vida que malo eres venga hombre, chavales venga anda a mamarla a mamarla venga chavales nos vemos en el siguiente episodio no me puedo cabrear más porque es que mira me he que apagado el móvil y la pared y parte de la pared madre mía chavales madre mía, madre mía la pantalla madre mía la pantalla chavales hasta el próximo episodio una victoria un empate injusto y bueno nos vemos en el siguiente hasta la próxima